¿Escuchas? ¿Escuchas? Es el Guadalquivir. Me encantan estas ciudades en primavera. 18, 19 de mayo, aquí, en esta ciudad maravillosa. ¡Sevilla! ¡Ole! ¿Eh? Ah, Zaragoza. ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, qué pavo! Oye, piluca, parca el Porsche aquí al lado. Yo me hago un selfie, tú descorza el moe. Me dice, Pitu, ¿qué dónde coño estamos? ¡Joder, qué fuerte! ¡Si es J. Talent, ya ves! Yo soy Fabiolo. ¡Ja, ja, qué pavo! Con este polo. ¡Ja, ja, qué pavo! Irresistible. ¡Ja, ja, qué pavo! Soy muy sensible. ¡Vamos! ¡Ja, ja, qué pavo! Todos ya dicen. ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, qué pavo! En primavera. ¡Ja, ja, qué pavo! A mi manera. ¡Ja, ja, qué pavo! ¡Qué bonita la maestranza! ¡Ay, en Victoria! ¡Y la Sagrada Familia! ¡De Zaragoza! ¡Y qué chula las Ibeles! ¡En la Coruña! ¡Y qué bueno San Fermín es! ¡En Barcelona! ¡Olo, cabrolo! ¡Ja, ja, qué pavo! Con este polo. ¡Ja, ja, qué pavo! Irresistible. ¡Ja, ja, qué pavo! Soy muy sensible. ¡Ja, ja, qué pavo! Todos ya dicen. ¡Vamos! ¡Ja, ja, qué pavo! 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 ¿Perdona? ¡Piluca! ¿Dónde está el Moet? ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estras muy fuerte, ¿no? ¡Suscríbete al canal!